El presidente López Obrador en Centroamérica platicó con José Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocio de la UNAM. José Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación, Lucero. Bien, Estados Unidos, entre otras cuestiones, presiona a los gobiernos centroamericanos por frenar el tema migratorio. México, lo hemos platicado, ha intentado trabajar el asunto desde la raíz y el presidente López Obrador propone impulsar programas sociales que mejoren las condiciones económicas de la zona. ¿Cómo consideras que es residuo AMLO en esta gira? Sin duda, esta gira es muy importante para precisamente establecer bases y detener la crisis de la situación que el Triángulo Norte ha tenido desde hace unos 30 años de manera constante. El presidente López Obrador en la recién pasada cumple de líderes sobre el cambio climático lo exponía. El presidente Ewa y de manera virtual esta situación y por qué era de suyo relevante impulsar el desarrollo y crear empleos desde la zona. Y esto sin duda es lo que estará presentando con base en los resultados que tengan esta gira en la próxima cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles en junio. Algunos temas sociales en México se están reflejando en otros países extroamericanos y el presidente López Obrador muestra cierta empatía hablando de sus políticas para poder combatirlos. Por ejemplo, en Guatemala se intenta combatir la corrupción, en El Salvador la violencia, toda la zona enfrenta problemas económicos, falta empleo, está el tema migratorio. ¿Qué tanto podrían funcionar los programas diseñados para México en esa zona? ¿Qué opinas? Sin duda los programas hechos desde México podrían incidir en la parte de mejorar la gobernanza en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y también en Cuba a través de estos programas. Para ello el Fondo México destina 31 millones de dólares para poder impulsar el desarrollo en la zona. Aquí es importante destacar que a partir de 2019 cuando se impulsa este programa en El Salvador y en Honduras ha disminuido de manera considerable la migración. Es cierto, no se ha detenido, pero sí ha tenido un impacto directo a crear empleos en el mismo centroamericano y esto pues mejora tanto la seguridad, la gobernanza en los países del Triángulo Norte como también principalmente en la zona sur de México. López Obrador señala también Estados Unidos de brindar ayuda, digamos, lenta a Centroamérica. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo está o se ha involucrado el gobierno de Joe Biden en la zona para apoyar a la economía y por supuesto para mitigar este tema que le importa mucho, que es la migración? El presidente López Obrador de manera constante subraya que Washington ha incumplido su palabra ya que se había comprometido destinar hacia el desarrollo de Centroamérica 4 millones de dólares. Esto cada vez que tiene oportunidad el presidente López Obrador lo manifiesta y sin duda estará esto presente en esta próxima cumbre de las Américas para impulsar ese desarrollo que de darse sí podría ser un dique para contener estas olas migratorias y también de manera indirecta la parte de frente al crimen organizado que ahora tiene como uno de los importantes efectos negativos el ahora impulsar el contrabando de migrantes. Bien, se está preparando el cumbre de las Américas más allá del tema migratorio que le interesa a toda la región. ¿Cuáles otros asuntos consideras que son bien importantes abordar para poder resolver e impulsar? Uno de estos va a ser la parte referente a la infraestructura y otro por supuesto lo referente a la seguridad para tener principalmente la parte referente a narcotráfico y esto viene desde el mismo centroamericano hasta el norte de México. Por lo tanto, al invertirse en este desarrollo en infraestructura también estará impulsando la creación de empleo y mejorando el bienestar de las personas de los países involucrados. José Ignacio, gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lucero.